Vamos a hacer primero esto Mejor todavía Los juegos han contactado Conmigo Encima uno que le tengo Le tengo ganitas, eh Le tengo ganitas Sí, 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 sí Arr 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 ese dinero. Vaya, vaya. Mira a quién tenemos aquí. Cuando te conocí me pareciste alguien especial, pero... no un asesino. Señora, no me gima en el oído. Ven a pasear con Nick. Forly, te va a encantar. Los cañones de nuestra ciudadela tienen ya cien años. El artefacto estará a salvo allí. Perdóname, pero es la primera vez que veo a una mujer que gobierna una ciudad. Estoy impresionado. Antes la gobernaba mi marido, como es natural, pero murió. Oh, lo siento. Fui yo quien le hizo matar. Oh. Descubrimos que Girolamo Riario trabajaba para los templarios. Y tenía un mapa indicando dónde estaban las páginas del código. Además, ese hijo de mala madre nunca me cayó bien. Como padre era muy dejado. Era muy pesado. Y en la cama me aburría. Mira. Oh. No le hago daño a nadie. Espera. ¿Qué está pasando? Vinieron en cuanto usted dejó las murallas, señora. Están atacando la ciudad. ¿Qué? ¿Quiénes son? Los hermanos Orsi, señora. Oh, sangre de ayuda. ¿Quiénes son los Orsi? Los canallas que contraté para matar a mi esposo. No estoy viendo nada porque quiero jugarlo. Los Orsi no ven más allá de sus narices o de su bolsa. Pero ¿cómo averiguado a dónde llevábamos el fruto antes que nosotros? Porque no vienen a por el fruto. Buscan el mapa de Riario. Olvídate del mapa, Nicolás. Mis hijos están dentro. Oh, porco demonio. No. ¿Quién? ¿Cuchu es? No te prisa en morir. Tengo una dama a la que atender en un cuarto de hora. Que de aquí te diga algo a usted. Señor. Gracias. 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 Se va de mi presupuesto por mucho. Eso ya te lo puedo decir. Ya están dentro. Bastardos traicioneros. 70 euros. O 80. Depende. Es un triple A. Si es un triple A de consola de ahora, 80 euros. Es un triple A. Oh. Ah. Ah. ¡Vamos! Bueno, eso da un poco igual, eh Que hay jugos relativamente pequeños Que son la hostia Raro me parecería que no fuese un dinero Pero... Exacto Sí, pero que eso te da igual Que el precio de los videojuegos no funciona por el precio de la moneda En ningún país En Argentina, ¿sabes cuánto costaba...? O sea, donde en Europa Estábamos pagando 80 euros En Argentina Estaban pagando 10 Sí, sí, sí Claro, porque La... O sea, el GTA V Que para todo el mundo está Por... 35 50 La edición más tocha Coño Facu ¿Vale? Para que os hagáis la idea Tiene mucha O sea, le salía tira de precios Lo hablé con Facu Y le salía... Le salía tira de precios El GTA V más top Le salió por 3 dólares Ahora Claro Lo que estás esperando Vamos, amigo Ahí está ¡Rápido, cogedme! ¿Qué prefieres? ¡Aprita la puerta! ¡Aprita la puerta! ¡Presto! ¡Es una emboscada! ¿Qué podría esto? Por favor, perdón Es más que un país Sí ¡Etsio! ¡Niccolo! ¡Por aquí! ¡Bambini! Pero... ¿Dónde están Bianca y Etaliado? Perdóneme, señora Estaban jugando fuera Cuando empezó el ataque No sé dónde están ¡Vienen refuerzos de las montañas! ¡Van a abrir brecha en la ciudadela! ¡Etsio! ¡No dejes entrar a esos bastardos! ¡Ven conmigo! La gloria debe acabar con el gran asesino No será mia ¡Van a abrir brecha en la ciudad! ¡Van a abrir brecha en la ciudad! ¡Fan a abrir brecha en el oldsph Zoo! ¡Van a abrir brecha en el disappearance! ¡Van a abrir brecha! ¡Pre the Javen Coalition!! ¡Suscríbete! 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 ¡A volar! ¡Suscríbete! 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 ¡Tengo algo que te interesa! ¿Echas en falta alguno de tus hijos? ¡Ezio auditore! ¡Qué agradable sorpresa! ¡Vosotros debéis ser los hermanos Sorci! ¡Ludovico y Checo para servirte! ¡Basta! ¿Dónde están mis hijos? ¡Soltadlos! ¡Claro, señora! ¡Te los devolveremos a cambio de algo! ¡Un mapa sin importancia! ¡Y cierta manzana, hermano! ¡Eso! ¡También un fruto! ¿Prefieres que les rebane el cuello a tus niños? ¡Mastardos! ¿Creéis que podéis amenazarme? ¡No os daré nada! ¿Queréis a mis hijos? ¡Pues quedaos con ellos! ¡Puedo hacer más cuando quiera! ¡Cuando cambies de opinión estarán en la aldea a las afueras de la ciudad! ¡Tienes una hora! ¡Caterina, no! ¡No puedo pedirte que sacrifiques a tus hijos! ¡No voy a sacrificar a nadie, Checo! ¡Quiero que tú me los traigas! ¡Sí! ¡Tienes mi palabra! ¡El fruto debe quedarse en la ciudadela! ¡Guárdalo bien! ¡La señora no se esconde! ¡La señora no se esconde! ¡No! ¡Esta capa en teoría no te tiene que sonar! ¡Salud! 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 ¡No! ¡No! ¡Esta capa en teoría no te tiene que sonar! ¡Salud! ¡Salud! ¡No es! ¡No es! ¡Tengo un presentimiento! ¡¿Dónde tengo yo?! ¡No es! ¡No yo he usado ya! ¡No lo he usado! ¡No! ¡Es el primer estado que se quiere! ¡Ah! Bájate, no tienes permiso para subir aquí No puedes estar aquí Vale No, 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 no No, 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 no Si pensáis que os tengo miedo, os aseguro que estáis muy equivocados, mi madre no hará que me hagáis daño Y si alguien toga un solo pelo a mi hermano pequeño, mi madre os dejará y os sacará a los hígados Capito ¡Huye! ¡Ahí está! ¡No es absurdo, lo sabéis! ¡No vais a salir de donde está! ¡Ven casa en una hora! ¡Así que estáis malgastando vuestro tiempo! ¡Y el mío, me aburro! ¡No me aburro! ¡Hadalom, merda! ¡Nos te loco! ¡Daranciones, demasiado calientes! ¡Sí! Eh, si ¡Paciencia! ¡Vamos! ¡De que se canse! ¡Oh! ¿Con pocos hombres? ¡Idiotas! ¡Gracias! ¡Gracias, Messere! ¡Se han llevado a mi hermano Otaviano! ¡Está en el faro! Venga, ir para allá que os vais a encontrar una cosa curiosa ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Tú no puedes subir aquí! ¡Lárgate! ¿Quieres ver a tu hijo convertido en un inválido? ¡Danos lo que queremos o te juro que lo tiro desde aquí! ¡Mamá! ¡Ayúdame! ¡Está allí! ¡Está allí! ¡Vamos, Catarina, o nos das el fruto y el mapa o destrozo a tu hijo! ¡Corre! Tengo que hacer pis ¡Por favor, señor, déjeme ir! ¡Es que me hago pis! ¡Maldito crío! ¡Cierra el pico ya! ¡Ah! ¡Deja de actuar como un bebé! ¡Ya eres mayorcito! Tengo hambre ¿Puede darme algo de comer? ¡Por favor, me suele, tengo hambre! ¡Catarina está loca enviándote a ti! Más loco estás tú Que mueres por un puñado de monedas ¿Merece la pena? Más de lo que crees El maestro ha logrado lo que quiere Gracias a mí Muere con tu orgullo, entonces No significa nada Requiesca a ti, Pache Gracias, señores Por aquí era No me hagas daño, por favor Se ve lo peor de todo Que nos hemos quedado A una pluma Y no sé qué pluma es Así que vamos a terminar Lo que es el juego Y... Ya O sea Tampoco hay mucha diferencia Lo único que la madre No lo agradece ¿Qué estás haciendo aquí? Lo siento, Ezio Lo siento mucho ¿Qué ha pasado? Era una trampa Para distraernos En cuanto te fuiste Atacaron de nuevo Checo Orsi Tiene el fruto ¿Qué? ¡No! ¿Y dónde está ahora? Lo hemos perseguido hasta aquí Pero ha logrado huir a las montañas ¡Voy tras él! Prestad atención A todos los miembros de la hermandad de San Pao Gracias a las nuevas minas Disprovisibles Deja que mi experiencia A todos los miembros de la hermandad de San Pao ¿Ha desaparecido? Allí A por él A todos los miembros de la hermandad de San Pao Bueno, y no sería más fácil ¿Qué ocurre? Ah, sí Que todavía respiras Con nosotros no lo conseguirás Tranquilos No irá muy lejos Con tu puta madre ¡Corre! Va por culo ¡Qué pollas! ¡Bronco! Vale El botín vuelve a tus manos Merecía la pena Derramar tanta sangre Un objeto tan valioso No permanecerá en tu poder mucho tiempo Ya veremos Ya veremos Cuánta miseria nace de la codicia Requiesca ti pache Requiesca ti pache ¡Bronco! 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 ¡Espera! ¡No! ¿Quién eres? ¡Alto! ¡No lo abras! Es tú.